Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos hermanitos, el día de hoy 21 de junio del 2022 acaban de salir ya por fin los nuevos estilos de el nivel 100 al nivel 200 del pase de batalla de la temporada 3 capítulo 3 en Fortnite, así que ahorita vamos a conocerlos y vamos a verlos a ver que tal están, de hecho yo ya que ya soy nivel 100 yo ya los puedo comenzar a desbloquear y a mi va a ser tal cual recompensas adicionales del pase de batalla, alcanzaste nivel 100 del pase de batalla obtén las 100 recompensas del pase de batalla para desbloquear páginas adicionales que incluyen aún más recompensas, así que vamos a ir viendo estos nuevos diseños los cuales se ven la verdad que increíbles, así que vamos a darles una vuelta muchachos, como siempre recuerden suscribirse al canal, activa la campanita y si gustan utilizar el código WhatsApp en su tienda de Fortnite para comprarse el pase, alguna skin, cualquier cosita, ya sabes con el código WhatsApp en su tienda de Fortnite apoya muchísimo al canal, así que vamos a ver esto ¿Qué tenemos? Recordemos que es aquí en el pase de batalla y nos vamos aquí donde dice recompensas adicionales, ahorita yo tengo 0 estrellas pues porque ya acabo de comprar todo, soy nivel 100 exacto, ya no he subido nada ahorita, pero aquí tenemos ya la recompensa, la página 1 ya estaba ¿ok? Esta ya se conocía, esta ya estaba bueno, ahora sí que desbloqueada desde el día 1, así que esta ya la hemos visto como tal, pero lo nuevo que acaba de llegar lo tenemos de este lado, que aquí ya tenemos tal cual, la página número 2 con unas recompensas adicionales, aquí podemos ir viendo un poquito de los colores adicionales Uy, espérame, espérame, ojo, está muy bueno, aguanta, aquí tenemos un graffiti del ascenso del lado oscuro de Star Wars, se ve muy bonito el graffiti, me gustó demasiado la verdad con los colores ahí Luego tenemos esta otra skin extra y en la parte de aquí abajo, cuidado muchachos, que aquí ya sale este nuevo colorcito, el cual es el platino, de hecho estos colores que salieron desde ya hace algunas temporadas me encantan demasiado, se ven muy geniales Realmente me gusta mucho el color, así que aquí los podemos ir dando cuenta, digo, este no cargó, ándale, ahora sí ya cargó, ahí la tenemos, la recompensa se ve bastante genial Y tenemos aquí a Adira, aquí lo único malo es que creo que Darth Vader ya no aparece en estas páginas, lo cual me pone un poco mal porque pensé que iba a tener un poquito de estilos o algo por el estilo Pero literal no hay nada de Darth Vader más que el graffiti por lo que vemos En la página número 4 tenemos estos que es de lápiz azuli, así como el de Minecraft más o menos, de hecho este color creo que no se había visto antes Y está muy pero muy bonito, realmente me gustó demasiado Aquí podemos ver la recompensa tal cual un poquito mejor Obviamente en los comentarios dame tu opinión, que color es el que más te gusta Esto recordemos que ya se puede obtener hasta el nivel 200 Obviamente es un poco gradual, o sea puedes ir agarrando recompensa por recompensa Pero para obtener todos los estilos del nivel 100 al 200, ok Para que se acuerden y recuerden si no saben subir nivel rápido, recuerden que tengo unas guías aquí en el canal Por si te quieres dar una vuelta y echarle un vistazo, verdad Así que aquí tenemos estas recompensas que de momento, híjole, las cosas me gustan mucho, eh Y en la última parte tenemos la parte dorada y tal cual de Darth Vader no hay nada de estilo extra Lamentable, un poco lamentable, aunque bueno, por un lado pues digo la pura esencia de la skin original está muy bien Pero bueno, se hubiera agradecido, pues que se yo, algún estilo de estos extra hubiera estado muy bonito Pero bueno, que se le va a hacer Y aquí tenemos la parte final, los estilos dorados como ya es un clásico de Fortnite Siempre son parte de los últimos estilos Casi siempre llega a ser así, a menos que sea de colorines, pero en esta ocasión es de oro Y me gustó este estilo de oro porque literal es muy diferente a skins pasadas de oro Que parecían como estatuas, este se ve un poquito más, más vívido Así que bueno, déjame tu opinión en los comentarios Y recuerda que tenemos bastante contenido de esta última actualización Al igual de toda la información de Fall Guys, el cual ya está totalmente gratis Y tenemos bastantes videitos que te pueden interesar Así que date una vuelta por allá, nos vemos, cuídense Y hasta la próxima hermanitos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!